Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Linda Barraza y el nombre de este canal es Porque Tú Eres Esa Linda Luz. El día de hoy traigo la segunda parte de este pequeño estudio bíblico sobre María Magdalena y Marta. Si no has visto la primera parte de este estudio bíblico, viene hablando sobre María Magdalena. Si no has visto este estudio bíblico sobre Marta, está muy bonito. Voy a dejar el link en la descripción del video abajo en la parte de los comentarios para que vayas a verlo. Y el día de hoy vamos a estudiar sobre su hermana Marta. Voy a hacer dos pequeños videos sobre Marta porque he grabado este estudio bíblico sobre Marta, pero el video me está saliendo muy largo, entonces no quiero que sean estudios bíblicos muy largos. Voy a hacer dos diferentes videos sobre Marta. El primero vamos a hablar sobre su fe y la muerte de su hermano Lázaro. La segunda parte de Marta voy a hablar sobre lo estresada y lo ocupada que se mantenía Marta. Yo pienso que la segunda parte de este video también te va a gustar mucho porque en estos días, como mujer, yo siento que muchas de nosotros nos mantenemos muy ocupadas, muy excesadas con muchas cosas. Entonces, si te relacionas como Marta, voy a sacar el siguiente video. Lo único que vas a necesitar para tu estudio bíblico es tu biblia. Mi biblia es una reina valera, pero si en el momento no tienes una biblia, no te preocupes, yo lo voy a estudiar, lo voy a leer de mi biblia para que puedas tú también estudiarla. Este, vas a necesitar una libreta y una pluma porque esta vez voy a traer preguntas y voy a hacerte para que tú contestes tus preguntas. No es necesario que dejes las preguntas en la descripción de caja, sino que es, quiero como que tú lo tengas para que después con el tiempo puedas leer lo que escribiste y te acuerdes en los momentos que estuviste creciendo en tu fe y para que puedas ver qué es lo que estabas orando y cómo Dios te terminó contestando tu oración. Entonces, estas preguntas que voy a hacer son para que tú las apuntes en tu libreta y tú las puedas tener. Y para empezar este estudio bíblico, me gustaría empezar orando para que Dios me guíe y me dé las palabras que necesite. Yo voy a cerrar mis ojos, pero si tú estás manejando, estás muy ocupada y que no puedes cerrar tus ojos, entonces no te preocupes. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios, gracias te damos por cada una de las bendiciones que nos das. Gracias por este hermoso día que nos has dado. Te pedimos que nos cuides y nos acompañes y que te quedes con cada una de nosotras en nuestros hogares, Señor Dios. Entonces, te pedimos para que me ayudes y me guíes a poder explicar tu palabra y que te pido por las bellas mujeres que están viendo este video, que las llenes de tu amor, Señor Dios, y de tu sabiduría y que podamos entender tu palabra. Gracias, Señor Dios, por todo. Amén. Para este estudio bíblico, me gustaría empezar a leer el Juan 11, del 1 al 4. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Marta, hermana de Lázaro, él enfermó, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron, pues, sus hermanas a decir a Jesús, Señor, ¿a quién a quien amas está enfermo? Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora que terminé de leer Juan 11, del 1 al 4, me gustaría explicar el versículo 4, que dice que aunque la noticia era mala sobre la muerte de Lázaro, era una noticia mala para Marta y María Magdalena, para Jesús era algo bueno. Y Jesús dijo que la muerte de Lázaro era algo bueno, porque era algo para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús, él hablaba siempre con un propósito. Si en estos momentos te sientes como María Magdalena y Marta, que has estado orando, pero sientes que Jesús no te está contestando tu oración, quiero que veas este video hasta el final para que así puedas ver lo que Jesús hizo con Lázaro, María Magdalena y Marta. Entonces, vamos a leer el versículo 5 hasta el 14 y vamos a ver lo que Jesús hizo. Jesús, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en aquel lugar. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco los judíos preocupaban apedrearte y volverás allá. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces, sus discípulos dijeron, señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces, Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que yo no haya estado allá para que creáis. Vamos allá. Ok, en estos versículos entendemos que Jesús decidió quedarse dos días más en donde se encontraba, porque él quería que todos supieran sobre la muerte de Lázaro, que fue una muerte, y que Jesús tenía el poder de resucitarlo. Ahora, él hacía esto porque él quería hablar, él quería, no, él hacía esto porque él quería enseñarles que él tenía el poder, un poder que Dios le había dado. Tal vez estás orando desde hace mucho tiempo y sientes que Jesús está tardando en contestar tus oraciones. Quiero decirte que Jesús nunca se equivoca, que él siempre sabe lo que está haciendo, y si él se está tardando es porque él está ahorita haciendo una historia en tu vida, que él quiere que tú después la ocupes y que puedas hablar sobre su poder y sobre Jesús en tu vida. Ahora, no te desesperes y sigue, sigue orando. Ahora quisiera leer en Juan 11, 21 al 27. Juan 11, 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Jesús respondió, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees eso? Ella respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. En esta parte, Marta estaba hablando con Jesús sobre la muerte de Lázaro. Marta estaba declarando su fe hacia Jesús y ella estaba diciendo que ella sí creía que Lázaro iba a resucitar y que él resucitaría en la segunda venida de Jesús, o sea, en el día de la resurrección en donde todos los muertos van a resucitar. Y Marta tenía una fe, ella creía algo que no estaba mirando. Fe es creer en lo que no estás viendo. Entonces, Marta tenía fe que Lázaro resucitaría, pero ella pensaba que sería en otro tiempo, que no sería en ese preciso momento. Ahora vamos a leer en Juan 11, 38 al 40. Y Jesús, muy conmovido otra vez, fue al sepulcro. Era una cueva con una piedra encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, que es de cuatro días. Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. En Juan 11, 40 está Jesús diciendo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y a veces como seres humanos, no sé si te encuentres como Marta, pero a veces como seres humanos somos tardados en entender las palabras de Jesús. A veces como personas queremos hacer nuestra voluntad y nuestro poder y no dejar a Dios o a Jesús obrar en nuestras vidas y dejar que Él conteste las oraciones a su tiempo. Muchas veces queremos ayudar a Jesús para que se apure en contestar nuestras oraciones. A veces estamos planeando, planeando mucho y no oramos mucho. Entonces, es muy importante planear, pero orar para que Dios sea el que trabaje en su tiempo. Tal vez en estos momentos estés pasando por una situación y no entiendas cuál es el plan de Jesús que Él tiene en tu vida. Pero es muy importante que confíes totalmente en Él y sigas orando, llorando, llorando y dejes que Él trabaje en tu vida. Porque muchas veces nosotros queremos ayudar a Jesús, nosotros queremos hacer con lo que podemos con nuestra fuerza, pero tenemos que tener esa fe como la de Marta y dejar que Jesús haga su poder, su voluntad en la que Él tiene hacia nosotros para que después podamos ver la gloria de Dios. Ahora, traigo unas preguntas para ti y estas preguntas escríbelas en tu libreta. O sea, no es necesario que me dejes los... si quieres dejarlo en los comentarios, tus respuestas puedes hacerlo. Sería muy interesante escuchar y saber más de ti y por tus pedidos de oración. Así yo también puedo orar por ellos. Pero quiero que pongas en tu libreta alguna vez algún pedido de oración que le estabas haciendo a Dios. Algo por lo que tú estabas orando y que Dios te lo contestó enseguida o Dios tardó muchísimos años en contestar tu oración. Por ejemplo, si estuviste orando por tu esposo para que regresara a la iglesia y tardó 30 años tu esposo en aceptar las cosas de Dios, pero al último lo hizo. O si estabas orando por un hijo o por tu mamá, tu hermana, por alguien y Dios te contestó tu oración. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en contestar tu oración? Y yo pienso que eso sería algo muy bonito que dejaras en los comentarios de abajo para que si otras personas puedan seguir teniendo fe en cuando están orando y que no se desesperen. Ahora, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué es lo que tú estás orando en estos precisos momentos que sientes que Dios está tardando en contestar? ¿Será por tu esposo, tu hijo? Tal vez si eres un hombre viendo este estudio bíblico, sería por tu esposa, por tus hijos. ¿Estás orando porque quieres entrar a una escuela y sientes que se están tardando en mandarte una carta para atrás? ¿Será porque estás buscando la respuesta de un trabajo o que Dios te abra las puertas para un trabajo y sientes que Dios no se apura? O sea, también si quieres puedes dejar eso en los comentarios, yo siento que sería algo muy bonito y te pudiéramos ayudar a orar por ti. Pero, este, si no quieres no lo tienes que hacer, lo puedes escribir solamente en tu libreta. Y la siguiente parte que quería compartir con este estudio bíblico se encuentra en Lucas 11, 5 al 8. Y dice... Les dijo también, si alguno acude a su amigo a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Le responderá el de adentro, No me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser un amigo, por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. En Lucas 11, 5 al 8 encuentras la historia sobre un amigo, sobre un señor que recibió, que le llegó visita a medianoche. Él fue corriendo con su amigo, se puso a tocarle y le dijo, Amigo, amigo, préstame unos panes que necesito darle de comer a mi amigo que llegó a visitarme. Este amigo le dijo, no, 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 ya es muy noche, estoy acostada con mis hijos, no te puedo atender. Pero el amigo siguió insistiendo, tocando, tocando en la puerta y el otro amigo le ofreció, le dio lo que necesitaba. Este, se levantó y lo atendió. Y quisiera decirte esta pequeña historia que Jesús contó, porque es muy importante ser como el amigo y seguir tocando, tocando, no importa la hora que sea, no importa que sea lo que necesitamos. Es muy importante seguir orando a Dios, seguir pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar lo que nosotros estemos orando y pidiendo, y entre más oramos, nuestra fe va a seguir creciendo. Entre más estemos orando, Dios nos va a contestar más nuestra oración más seguido. Entre más oremos, vamos a tener una relación más íntima con Dios, y Dios nos va a ayudar y nos va a guiar más en cómo hacer las cosas. Dios te va a abrir puertas que nadie va a poder cerrar, Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas para hacer todo lo que tienes que hacer, las palabras que tengas que hablar, Dios te va a dar la paciencia que necesites, el amor que necesites. Muchas veces las cosas no suceden porque no estamos orando suficiente. Y dice en Lucas 11, del 9 al 13, Por eso os digo, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama le abren. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y si vosotros, siendo malos, sabedad buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Mientras leo este versículo, quisiera contarte la historia de los pajaritos. Los pajaritos son animalitos que ellos salen todos los días a buscar algo de comer. Aunque dice en la Biblia que Dios le da de comer a los pajaritos, los pajaritos salen a buscar su comida. ¿Por qué? Porque ellos saben que alguien no va a llegar y les va a dar de comer. Sí hay personas que hacemos eso, pero ellos siempre salen a buscar. Se levantan temprano de mañana, salen a buscar. No están esperando en su nido todo el día para ver si a alguien les llega y les da algo de comer. Ahora, dice en la Biblia que pidamos y se nos va a dar. Muchas de las veces no recibimos algo porque no estamos pidiendo. Dice, buscad y allá nace. Si no estamos buscando, nunca vamos a encontrar. Y dice, llamad y se nos abrirá. Dios es nuestro padre y él como sus hijos. Él nos quiere dar todo, él nos quiere bendecir. Pero muchas veces tenemos que ir hacia él, pedirle. Muchas veces tenemos que buscar como los pajaritos para que encontremos. Y mientras estemos tocando como el amigo que estaba pidiendo los tres panes, Dios nos va a dar lo que necesitemos. Para esto quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo estás pasando tú con Dios al día? ¿Será que no estás orando y todo lo estás queriendo hacer tú sola? ¿O será que estás pasando muy poco tiempo con Dios que tal vez necesites pasar otro tiempo más con él? Entonces, es muy importante que siempre vayas con Dios para que él te dé todo lo que tú necesitas. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus necesidades, pero él quiere que tú pases tiempo con él. Que tú le toques, le pidas, le insistas y le digas todo lo que tú necesites para que él se apure en darte las cosas. Muchas veces no vas a entender como Marta en cuál es el tiempo perfecto en la que Dios vaya a trabajar en contestando tu oración, pero tú vas a hacer mientras ores que todas las cosas estén apurándose y estén pasando. Acuérdate que Marta era una mujer que no entendía las palabras de Jesús en esos momentos, pero Jesús le contestó, Jesús obró a su tiempo. Y acuérdate que Jesús va a hacer lo mismo con tu vida. Tal vez no entiendas el plan de él para ti en tu vida, pero todo lo que tiene Jesús para ti es bueno y te lo va a dar. Jesús te va a contestar tus oraciones. Y acuérdate que tú eres hija de Dios, hija del Dios Todopoderoso, que todo lo creó y que de todo es dueño. Entonces ve hacia él y pídele todo lo que tú necesitas y sé como el amigo que esté tocando, tocando, tocando y no te canses de pedirle, porque esto te va a ayudar a crecer en tu vida espiritual. Vas a llenar a todas las demás personas con tu fe y tarde o temprano Dios va a contestar tus oraciones. Y él quiere hacer esto para ti en tu vida porque él te ama, eres su hija. La persona más hermosa que tiene Dios en esta tierra y Dios siempre te va a amar y siempre te va a estar esperando. Entonces si eres una persona que no conoces mucho de Dios y quisieras aprender más, ora muchísimo. Ora muchísimo porque Dios te va a dar la sabiduría para que puedas entender su palabra, para que tú puedas entender el plan que él tiene para ti en tu vida. Entonces para el día de hoy es todo, espero que este video te haya gustado. Si te gustó el video dale un like, compártelo con tu hermana, con tu amiga, con tu prima, tu tía, con tu abuelita, con alguien. No se te olvide ver el video de María Magdalena que voy a dejar el link en la parte de la descripción o en la parte de los comentarios. Y creo que es todo, hasta luego, bye. ¡Gracias!